Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar el día de hoy al respecto de los famosos túneles de desinfección y la visión desde el punto de vista de la química, ¿vale? Por los productos que están dentro de esto. Entonces, cosa número uno, ¿de dónde creo que sale esta idea de los túneles de desinfección? De ver a este personal de laboratorio o de ciertas ramas industriales, ¿no es cierto?, que utilizan un traje todo hermético, ¿de acuerdo? En algunos casos, dependiendo, pues tiene conexión o no con oxígeno y pues cuando entran o salen de varios espacios, en los cuales en esos espacios se manejan microorganismos que son muy peligrosos, pasan pues por los túneles de desinfección del traje, es decir, ¿no es cierto?, pues el traje es bañado con una solución para remover, para tratar de evitar de que salgan de este espacio controlado del laboratorio microorganismos o igual a la inversa cuando entran a este espacio. Pero de ahí tomar esa idea y llevarla a desinfectar a las personas para que entren a un banco, para que entren a un centro de salud, para que entren a un mercado, la verdad es una idea un poco especial. ¿Por qué? Cuando hablamos de desinfección tenemos que pensar en lo que es superficies inertes, o sea, todo lo que es una superficie neta, como puede ser el traje de protección de una persona, se puede desinfectar. Pero si hablamos de la ropa, ¿de acuerdo? La verdad yo pienso que es mucho más útil sacarse la ropa y lavar la ropa cuando regreses a casa, ¿verdad? Si es que has estado fuera por alguna cosa. Pero pensar que vas a entrar, ¿no es cierto?, a un banco, a un centro de salud, a un mercado, pasando por un túnel de desinfección, no es una idea que sea de gran aporte esta vez para el COVID. Ya ha habido personal de la salud que nos ha dicho que el tema de transportar el COVID sobre la ropa, la posibilidad es muy, 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 muy baja. El COVID está dentro de nuestros pulmones, si es que presentamos la enfermedad, seamos con síntomas o sin síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, es que ahí viene el problema. Poner en contacto las mucosas de las personas, ¿no es cierto?, los ojos de las personas, en contacto con productos de desinfección, sean estos hipocloritos, sean estos ácidos paracéticos, peracéticos, sean estos amonios cuaternarios, la verdad es un poco especial por la parte de la salud, ¿sí? Para entendernos, el cloro es un agente oxidante, el hipoclorito es un agente oxidante, que en palabras cristianas significa que quema. ¿Por qué te quema? Por esto de la transferencia de los electrones entre el par de oxidación y reducción. Bueno, eso versus las mucosas, la parte del tracto respiratorio, los ojos de las personas, malo. Y sobre la ropa, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a empezar a dañar la ropa de las personas, vas a empezar a destinir la ropa de las personas. Luego, lo que son amonios cuaternarios. Para hablar de esta parte, hablamos de un amonio cuaternario, es un jabón, ¿sí? ¿De acuerdo? Para de contar. Depende del tipo de cadena, el pH en el que funciona, etcétera, 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 es un jabón, ¿de acuerdo? Y para no hacerles muy largo el cuento, es suficiente con ver la etiqueta de estos productos, ¿verdad? Que dice, si es que este producto toma contacto con la boca, la nariz, los ojos, enjuague inmediatamente y consulte con un profesional de la salud. Entonces, pensar que en estos túneles de desinfección, ¿verdad? Van a pasar las personas, esto va a tener contacto con su rostro, ¿no es cierto? Malo. Van a haber afectaciones a la salud, que un profesional de la salud lo va a decir de forma mucho más clara, ¿de acuerdo? Entonces, para ponerlo sencillo, es como que cogieras un chisguete, le pusieras dentro el desinfectante que pones en el piso o el hipoclorito con el que estás también desinfectando y te chisguetees de la cara. Malo, definitivamente malo. Eso puede causar otros problemas, ¿sí? Si la idea es, en verdad, guardar una medida, ¿no es cierto?, para minimizar el transporte de esto del COVID, pues no instalemos túneles de desinfección. Coloquemos dispositivos que permitan lavarse las manos de forma buena a las personas antes de entrar a un banco, o antes de entrar al supermercado, o antes de entrar al mercado, antes de entrar a la casa de salud. Si es que esto de los túneles de desinfección tuviera una base, pues mucho más probada de su acción sobre el COVID, que es lo que estamos viendo ahora, lo veríamos distribuidos en muchísimas partes del mundo, ¿sí? Entonces yo pienso que la capacidad de ayuda, de solidaridad, la inventiva que tenemos en el Ecuador es increíble, pero estas ideas como las de instalar túneles de desinfección, yo la verdad la veo simplemente como una oportunidad de negocio, más no como un aporte significativo para reducir los contagios. Recuerda que quien transporta el COVID es las personas, y no por rociarte, por bañarte en desinfectante, vas a reducir esa carga viral posiblemente que lleves por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de la química, malo, cuando estos productos químicos, cualquiera que este sea, hipoclorito, amonios quaternarios de cuarta, quinta generación, ácidos peracéticos, cualquiera de estos toman contacto con la persona, su tracto respiratorio, sus ojos, malo, muy malo. Sobre la ropa, la verdad yo prefiero 100% lavar la ropa después de venir de la calle, ¿no es cierto? Dejarla en la zona sucia de tu casa. Entonces, en lugar de colocar túneles de desinfección a la entrada de mercados, farmacias, supermercados, etc., coloquemos dispositivos que nos permitan lavarnos perfectamente las manos. Es muy interesante y digno de aplaudir cómo la capacidad de inventiva, tratando de buscar, ¿no es cierto?, una solución para minimizar los contagios, se hace presente en el pensamiento colectivo. Pero la verdad, esto de los túneles de desinfección, desde mi punto de vista, le veo más como una oportunidad de negocio, pero de incidencia sobre lo que es la transmisión del COVID, le veo muy, muy baja, por no decirlo un día. Gracias, esta ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana.